Tenemos tres sistemas tropicales en el Pacífico, primero es Fernanda, que está a más de 2.500 kilómetros del suroeste de Cabo San Lucas, no afecta al país. La tormenta tropical Gre, que es la más reciente y más cercana, que está a 600 kilómetros de Colima. Y la depresión tropical 8E, que también hoy en la mañana se ha intensificado y sigue avanzando, no afecta al país y se localiza a más de 1.000 kilómetros de Cabo San Lucas. Pues mira, el calor va a continuar a pesar de que llovió bien, llovió suficiente, aunque también te comento que las lluvias no fueron parejas, en algunas partes de la ciudad fue menor, en algunas fue muy intensa. Nosotros registramos aquí en el observatorio 38.2, en el pluviómetro que tenemos colocado en la Colonia Montuosa fueron 27 y así te puedo contar que fue muy variada, pero sí fue bastante. En algunas estaciones cercanas de aquí, como la del Quelite, fueron 11, Siqueros 14. Las mayores precipitaciones se registraron en Rosario, que fueron de 75, pero el calor va a continuar con temperaturas de hasta 33, quizás hasta 34. La sensación térmica sí va a variar un poco en cuanto empiece a sentirse el calor por la alta humedad que va a prevalecer. Y esta va a estar entre los 45 y 50.